También tenemos nuestro rincón de arte, en las diferentes semanas trabajamos varias cosas. Hoy estamos trabajando en la batería de nuestros niños, libremente. A veces lo trabajamos con un árbol, con acción, con témperas, dejando de manipular diferentes texturas como son el material natural, como la naturaleza, los pétalos de la rosa, la de la lucha, las comidas, la de la gloria, elementos como la elaboración de la plastilina casera y todas sus texturas comestibles, porque en este momento tenemos a menores de los dos años y medio. Entonces todo el material que es simple de manipular, porque en realidad lo hacemos comestible en este espacio. Tenemos en esta parte diferentes materiales, 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 desde que se han elaborado, y el material que también está reciclando, y el material que también está reciclando, y el material que también está reciclando, cuando ya se han hecho las texturas, Este presenta el rincón del buey, que como vemos la materia es material reciclado. Aquí tenemos nuestro traga de pelotas y también nuestros bordes tradicionales que en muchísimas partes los colocamos. También tenemos esta caja que es que las familias nos traen los juguetes que ya no utilizan para poder tener juguetes didácticos o juguetes que ellos tienen aquí en nuestra unidad de servicio. Este mes como estamos trabajando todo lo de la lectura, hemos hecho diferentes cifras. Aquí tenemos uno y el día de hoy elaboramos varios con el fin de hacer un hermoso cuento elaborado por todos los estudiantes de la vida. También tenemos en nuestros materiales las botellas sensoriales auditivas, estas nos sirven para toda la parte visión y mirar que el niño se viene auditiva y visualmente. Y nuestras botellas visuales. ¿Con qué objetivo? Con él es lo que yo iba a ir enseñándole al niño los colores de esta porra. Entonces, una forma didáctica, divertida, económica y que siempre está a nuestra mano. Bueno, también explicarles que no solo estamos aquí el día de hoy, sino estamos en nuestros encuentros en casa. En nuestros encuentros en casa también tenemos un rincón muy similar a este, donde es el rincón Kumuku, que es Fundación Mujeres para Nuestro Futuro, que es nuestra unidad de servicio Hogares Soacha. Gracias.